¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se arma un proyecto de investigación desde la introducción, hipótesis hasta terminarlo? El proyecto de investigación es muy fundamental en los alumnos. ¿Por qué es fundamental? Porque a través de eso nosotros podemos hacer, trabajar en campo, podemos encontrar soluciones a las problemáticas que hoy en día acontecen, por ejemplo, en la localidad de Chancay. Yo he hecho un proyecto de investigación y ya está en un libro, en Prometeo 2015, como lo pueden ver acá, y se llama el efecto de las almohadas terapéuticas para poder combatir el estrés de las personas. Esta almohada principalmente lo que combate es el estrés agudo y en algunas personas también la migraña. Contiene dos plantas japonesas, son procesadas químicamente y también son cuatro plantas de la serranía peruana y dos de la selva. Y a través de esas almohadas las personas consiguen conciliar mejor el sueño y combatir el tema del estrés. Como usted sabrá, el Instituto de Integración de Perú dice que más del 56% de la población peruana sufre de estrés. Eso quiere decir que si hay 10 personas aquí ahorita, elegido aleatoriamente, 6 personas estarían sufriendo de estrés. Es por ese motivo que yo invito a toda la población chancayana que si quiere adquirir estas almohadas, que ya están en un libro y ya ha sido registrado en Indecopy, lo pueden adquirir a través de mi persona. ¿Con qué objetivo realizas este proyecto de investigación? Claro, el otro año estuve en un concurso nacional en el cual estuve representando a Lima Región y quedé dentro de los 10 primeros puestos. Entonces, me parece que es un proyecto muy importante y muy viable, ¿no? Porque al igual que tú que eres reportero, que me imagino que sufrirás de estrés por tantas entrevistas, estás de arriba para abajo, ya hay dos universidades que me han certificado como investigador, que es la Universidad Federico Villarreal y la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Y, bueno, voy a estar viajando a un país extranjero que se ha interesado mucho en investigación, pero este proyecto lo voy a dar a conocer en japonés, o sea, voy a dar la exposición en japonés. Pero también, ¿sabes algunos idiomas? Sí, soy políglota. Hablo inglés, hablo japonés, portugués y español. ¿Alguna palabra en japonés en este caso? Traducción al español. Traducción al español. Quiere decir, hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Adolfo Giga y hoy día me encuentro muy bien, como todos los días. Bueno, realmente nosotros te felicitamos por estos trabajos que vine realizando. ¿Cuál sería el mensaje, sobre todo, a los jóvenes de hoy en hora también que están estudiando? Claro, a los jóvenes de hoy en día el mensaje que yo como profesor de proyecto de investigación le daría es que investiguen, que indaguen. ¿Por qué? Porque a través del proyecto de investigación podemos encontrar soluciones, ya sea la delincuencia, ya sea la drogadicción. Por ejemplo, ahorita estábamos haciendo un proyecto de investigación con los chicos de primero y de secundaria y pusimos como variable X, o sea, el efecto del tratamiento ambulatorio para combatir el consumo de drogas, ¿no? Porque hay tratamientos ambulatorios que los llevan a cabo en Lima para poder combatir todo lo que es adicción. Y hoy en día vemos que la drogadicción no solamente se encuentra en la esquina, sino también se encuentra al frente de nuestras casas, ¿no? Es por ende que los chicos como investigadores podemos dar solución a muchas problemáticas y le llamo a los profesores a que hagan más investigaciones y que el Perú para que de esta manera pueda progresar. No solamente el Perú, sino específicamente el distrito de Chancay.